¡Ciudadana! ¡Baja de batir! ¡Yo sé que estás ahí! ¡No te hagas! ¿Qué dice Ciudadana Común? Desde la cima del éxito no se escucha. Recuerda, no estamos al mismo nivel. ¡Ah, pues claro que no! No se dejen engañar. Este gobierno privatizó el sector privado. ¡Ciudadana! Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mutz. Y ahora sí que TV Azteca y el borrego Navas simplemente le borran la sonrisa a Xochitl Gantz. Donde simplemente veremos cómo lo humillan, principalmente TV Azteca mencionando la distancia tan abismal entre la doctora Clara Shemba y la misma Xochitl que hemos visto que lo que está buscando, tratando de llamar la atención, ya vimos que con sus chistorretes no funcionó, pues es buscar la confrontación contra la doctora y yo ya espero con ansias ese debate para que hasta las ganas se le van a quitar. Ya vimos que el INE dijo que van a ser solamente tres, aunque ella quiera cien, pues simplemente en cada uno de ellos la va a humillar una y otra vez. Inclusive sabemos hasta por dónde va a ir el tema de la Xochitl, pero eso lo tocaremos en otro video. Lo que sí queda claro es que TV Azteca igual a Drutupido. Y de una manera más chusca, vemos cómo lo humilla de todo lo que tiene que hacer, porque la Xochitl, seamos honestos, a ella sola la tienes que dejar hablar y vas a ver cómo se humilla solamente. Escucharemos antes de ir con el video principal donde vemos cómo el doctor Fernández Noroña, ese que le aplica su vacuna a los de los panistas, y en este caso periodistas o periodistas, hay que por cierto ya está incluido en el Instituto Nacional Electoral, que va a estar ahí como delegado a saber cómo lo va a dar tremenda paliza a estos pseudo-políticos, entre ellos Lupito, ese Lupito que se puso muy loco esta semana, y vamos a ver si se puede poner con Fernández Noroña de esa forma. En este caso, pues hay que darles malas noticias, amigos de la Cuesta Transformación, o quienes apoyan a la doctora Clara Schemann, porque sí, Xochitl Galvez está ganando. En una encuesta, que es ahora sí que son de las más serias, pues simplemente la botarga Xochitl Galvez está ganando 52% a 19%. Pero, pero, para desgracia de la botarga, pues ya se habían emocionado los fachos conservadores, se están lamiendo los bigotes, el mismo Alito, Marco y Jesús decían, ¡Conchales! Ahora sí estamos ganando en una, que no estamos pagando nosotros, y vemos, es en la cual, la XI gana la botarga. ¿Por cuál de los candidatos mencionados nunca votarías? Resulta que de todos los personajes que tienen el 100%, el 52% dirían, ni más paloma, yo no voto por la botarga, ni que mi vida dependiera de eso. Y vaya que nos estamos jugando muchísimo, porque seguir con esta democracia, seguir con esta cuarta transformación, por regresar al oscurantismo y al pasado de robaderas que tenían los turistas y panistas, que, por cierto, a banderas Xochitl Galvez. Los comentarios, como todo, se empiezan a burlar. ¡Ja, ja, ja, ja! Es una cosa, ¿cómo la quieren ver? Entre más la conocen, más la quieren, dijeron ellos. Y sí, pero como bien dice, acá Leo Signus, la quieren, pero lejos, lejos de ellos. Esa encuesta sí lo creo. Vaya, hasta que está ganando una la Xochitl. Eso sí está haciendo la psicofanta. Ni en sus sueños, ¿cómo las estás haciendo? Es su mejor encuesta de Xochitl. Ahí sí no pierde. Ya recuerden, no hay dos que no pierden. No lo quites, si México elige que las dos la esté pagando el Partido de Acción Nacional y en una sea los dos accionistas que traen con Xochitl. No significa que todos sean imparciales. Por favor, no pensemos mal. ¡Felicidades! Es una perdedora, ganadora. ¡Queray! La estás reventando por todos lados. Noroña, la estás haciendo un poquito. Te encuesta, patito. Pero sí es de las más serias en las que se está ganando. Una muestra de 1.200 personas, seguramente, de un pueblo... ¡Ah, miren! Este que la defiende de un pueblo bicicletero, pues vete la de Macis Collar. La de Macis Collar son de 100, 200, 300 personas. Entonces, ¿sabes cómo le llamas? Y solamente de su zona donde estaba ella. Pero bueno, es un mensaje por eso. Y antes digo el principal. Igual me quedo con esto. Y pusieron, circulan las redes sociales donde dicen. Me dijeron que no vote por Morena. Pero si Morena le dio una beca a mi hijo y mi hermano están en el programa de jóvenes. Mi tío están sembrando vida. A mi abuelo le dieron el apoyo a la ganadería. Y mi tía tiene el apoyo de 70 y más. ¿Cómo quieren que no vote por Morena? Si nos beneficia a todos. Ahora sí que escúchale a quien quieras ver. Y acá Amado Avendaño, que por cierto estuvo lloriqueando el día de ayer porque no le dieron, le dieron una así. Estaba pensando que iba a hacer más de lo que iba a dar. Y le dieron así. Que dieron una plura igual. Y así se la están dando. Famoso Avendaño, supuesto, supuesto. ¿Cómo le dicen? Coordinador del Frente Cívico. Que ya vimos que es el orador principal de la botaga Xochitl Galvez. Que simplemente le hicieron así. Así que está muy feliz el Avendaño. Que se ponga a chambear que es lo que tiene que hacer. Y ya vemos. Se dijo que es de sus impuestos. Imagínate, Amado Avendaño, que no tiene trabajo. Pero bueno. No manches, Meco. Tus impuestos como si pagaras muchos. Es usted, señora Carlos S. Gracias por tu contribución. Sigue dándole en tiempo y forma. ¿Qué pagas Avendaño si no trabajo? Si trabajo no tiene. No eres más tonto porque no entrenas. Fíjate. Una vez que cuando te juntas con personas de ese nivel. Se te empieza a pegar. Y se está juntando muchísimo con las Xochitl. Así que no te preocupes. Si piensas que le puede ir peor. Le va a ir muchísimo peor. A ver tus impuestos. Si no te impotitan los impuestos. ¿Qué escribirías? Ni toma. Ya se te acaba el dinero. Tú no vas ni el agua. A la bestia. Pagaste millones de cinco años. Pues antes no se los dabas a nadie. Tienes toda la razón. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Qué onda con esa gente que paga impuestos? Que mantiene a todo México. Con lo que pagas así. Tú sigue pagando impuestos y muchísimos más. Pero bueno. Eso solamente fue por abrir boca. Vamos a escuchar ahora sí. Primero al borrego. Y luego vean a los luches. Como humillan a la botana. ¿Qué les cuento? Que en una ponencia. Enfrente de muchos empresarios. La Chochitl. La que fue precandidata. Ya es candidata. La que es candidata. Ya le dieron su constancia. La candidata del grupo de. De Pampiri PRD. Pampiri PRD. Este. De oposición. Dio un discurso contundente. Que casi llevó a las lágrimas. Con su. Porte huipilesco. A toda madre. Y vean. Esto está increíble. Porque dijo con una contundencia. Y con una sabiduría. Y con una. Ya sabes. Este. Seguridad de lo que estaba diciendo. En una denuncia ciudadana. Jefe. En una denuncia ciudadana. Quiero decir. Que este gobierno. Que el gobierno actual. Ha privatizado. La iniciativa privada. Este gobierno. Privatizó el sector privado. Y bueno. Obviamente. Privatizó el sector salud. Digo. Privatizó el sector salud. Y está de veras. Que está para el perro. No madre. Hija de eso. ¿Sabe para qué me gusta? Para irme de borracha con él. Oye. No me gustaba. Bueno. Pasan otras noticias. Este. Yo con el afán de verdad. De informarles. Y de. Y de aprender más. Para saber. Quién. Empezamos este. Empezamos. Hoy. Hoy es. Hoy es viernes. Acaba la semana. Empezamos el fin de semana. Y empezamos este fin de semana. Que sean felices. Y nos vemos la próxima semana. Con más información. Con más cosas. Y recuerden. No se dejen engañar. Este gobierno. Privatizó. El sector privado. El sector privado. ¡Ah! ¡Ay, tamale! ¡Mana! ¡Baja de batir! Yo sé que estás ahí. No te hagas. ¿Qué dice Ciudadana Común? Desde la cima del éxito. No se escucha. Recuerda. No estamos al mismo nivel. Ah, pues claro que no. Yo estoy en la planta baja. ¿Por qué no me abres? ¿Y ya que está de bata? Pues de bata, doctora. No. Baja ya. Ay, no grites, señora. Que no me deja vender. ¡Tamale! ¡México merece más! Mis tamales mueven masas. Ay, ¿sabe qué? No pienso debatir con usted. ¡Tamale! No, no, espérese, espérese. No me deje. Debata aunque sea un poquito. Uy, me tuvo miedo. ¡Ya! ¡Baja, Sclaudia! ¡No seas infantil! ¿Eh? ¿Infantil? Oiga, señora. Eso es adultocentrismo. Ah, sí me gustan entrones, ¿eh? Perrillo. Tú sí estás listo para debatir. ¿La neta? No, señora. Yo ni la topo. ¿Qué? Pero, yo soy la candid... Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó, pejo? ¿Sí sabías que pejo que ladra no muerde? O tú también le vas a sacar. Y advierto que yo soy de pocas pulgas, ¿eh? ¡Wow! Perdón, señora. ¿Me hablaba a mí? Le suplico, se abstenga de insultarme. Que tenga un día excelente. Pues ya lo vieron, amigos y amigas. Así humillando a la botana Xochitl Galvez. Tanto TV Azteca, que está metiendo de recurso para demostrar lo que representa a la Xochitl. Y por su parte, Borreo Navas igual exhibiéndola como lo que es. Lo que queda claro es que ella busca exhibirse en todos lados. Y si tienen oportunidad de verlo, porque luego ven que dice... Que no hay paridad, que hay una discrepancia. Que no están parejas. Pues me sorprende, porque a la doctora la entrevistan o la invitan una sola vez. Y los programas generales que hemos visto en los medios tradicionales. Y a la botana la invitan hasta 10 veces. Inclusive, la gran la sinvergüenzada. Fórmula un día que tuvo 3 entrevistas el mismo día. Hiciendo y repitiendo casi lo mismo. Un lado sincronizado que realmente ya cree que eso le está haciendo ganar. Por eso esperemos que bien, como bien dicen, hay que fiscalizar las cuentas. Pero aquí fiscalizó el tiempo que le están dedicando estas televisoras. Porque eso es lana. No crean que es de amistad. Están soltando billeta a la bestia. Igual que como he dicho muchísimas veces. Que fiscalicen las granjas de voz que tiene la botarga. Porque si son impresionantes. Y vamos a ver como están las cuentas. Si ahorita ha gastado más del doble la doctora de Sheinbaum. Y lo que se ha incrementado la Xochitl es la aberración hacia ella. Pues imagínate como le está yendo. Pero bueno. Amigos y amigas. Ustedes tienen la mejor opinión. Me gustaría que me la compartan con sus valiosos comentarios. Recuerden que los leemos todos. Y si te gustó el video. Te invito a suscribirte a tu canal de Legión Política. Comparte la información para que más gente se entere en esta noticia. Y de favor apóyanos con un poderosísimo like. Que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende. Y más gente se entere en esta información. Que obviamente en los Sayomidios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas. No me queda más que decirles por su tiempo. Por su valiosísimo espacio. Y nos vemos en la próxima.